Tienen la capacidad de unir miles de latidos, de hacernos sentir capaces de alcanzar cualquier meta. En cada una de sus competencias contagian de alegría a todo un país. Con su talento demuestran a todos los guatemaltecos que los valores se viven dentro y fuera de la cancha. En cada lugar donde se encuentren, les seguimos la huella. Nosotros como guatemaltecos los tomamos como ejemplos, como líderes, como guías. Nos enseñan que cuando uno realmente quiere algo, lo hace sin pensar el horario, la hora, la fecha. Y gracias por eso, porque nosotros que estamos acá, viéndolos, queremos seguir esos pasos. Tomemos ese ejemplo de superación, de deseo, de hambre, de ser mejores personas, de ser mejores profesionales. Ver en ellos que ellos no se dan por vencidos, que ellos luchan día a día por tener eso que tanto quieren. También podemos luchar por nuestros sueños, por nuestras metas, por todo lo que anhelamos y soñamos. Si ustedes pueden, nosotros también podemos animarnos a hacer muchas cosas, porque son una fuente de inspiración para todos los guatemaltecos. Me gustaría ser profesional con esa misma inspiración que tienen todos los deportistas para seguir cada día mejor. En la agricultura, aquí es a ganar o a perder. Y hay que esforzarse para lograrlo. Cuando veo a los deportistas, es como una visión para mí a seguir adelante y esforzarse como ellos esfuerzan. Estamos aquí para acompañarlos y que juntos construyamos ese país que anhelamos. Gracias por unirnos en una sola voz y un mismo sentimiento. Disfrutando al máximo, nuestra pasión por Guatemala.